¿Qué promos estuvo impulsando el Centro Comercial de Castelar? Bueno, como todos los años, como el año pasado hicimos la promo de la carta, la mejor carta y la mejor foto que se está con los love y amor que andan deambulando por ahí por todos los locales. Entonces, justamente hoy, Nico, se está haciendo el sorteo y se está votando a la mejor foto y a la carta. Así que ya se termina, fue muy exitosa y bueno, vamos para adelante siempre con todas las acciones. Y ahora con la expectativa del mes que se viene, el mes de la mujer. Exactamente, ahora estamos organizando para el mes de la mujer un sorteo y un té donde vamos a homenajear a nueve mujeres destacadas de nuestra ciudad, como hacemos todos los años. Y también vamos a hacer el sorteo, como hacemos todos los años, en los locales que se adhieran. Así que, bueno, esperamos que se adhieran muchos. Donde vamos a implementar la nueva forma de los sorteos que va a ser de forma de concurre, donde lo va a dirigir a una nube y ahí se van a poder llenar en la planilla donde eso va a ir al sorteo, como se hizo siempre. La idea es cambiar la forma para no estar con los cuponcitos y todo eso que a veces distrae un poco al comerciante. Pero, bueno, la idea es que todos vayan a los comercios adheridos y a poder sacar la fotito al QR y poder participar, como lo hizo, lo viene haciendo hasta ahora, que la verdad que los sorteos no están funcionando muy bien. Y la gente espera, la gente viene contenta a retirar sus premios y eso nos pone contentos. En cuanto a las mujeres que van a ser destacadas, ¿cómo hace el centro comercial esa selección? Bueno, nosotros ya tenemos un listado que a veces se nos enojan porque no hacemos, pero nosotros vamos por partes, tampoco podemos hacer todo junto, porque la verdad que en Castelar tenemos muchas mujeres, y también hemos hecho de hombres, ¿no? Pero tenemos muchas mujeres destacadas en Castelar, entonces se hace difícil a veces la elección, pero bueno, esta vez nosotros no vamos a dejar a nadie afuera, de a poquito vamos a ir dándole un reconocimiento a todas. Nicolás, vamos a hablar ahora de los cursos y talleres que comenzaron en enero para impulsar las ventas. ¿De qué se trata? Correcto, el centro comercial tiene un cronograma, un cronograma 2023 de cursos y talleres, en los cuales, bueno, hay varias cosas. Ahora se está dictando algo de pintura y algo de yoga, pero en cuanto a impulsión de ventas y para el comerciante, para el emprendedor, tenemos algunos cursos que te los puedo nombrar, si querés, un poquito, como por ejemplo, el diseño web, donde te marquen digital, planificar programa para instituciones, el contacto con los clientes y los potenciales, el desarrollo del liderazgo, ¿sí? Para el comercio y hay uno muy especial que estuvimos analizando durante esta selección de cursos que es para el emprendedor que está dispuesto a abrir su local comercial aquí en Castelar, que eso lo van a dar y van a estar disponibles en la web, en el Facebook y en el Instagram del centro comercial. Así que la gente va a poder entrar y va a poder ver la lista de cosas a las que se quiera anotar.